Voy a presentar una queja con el sindicato por esto. Digo, ¿sobre tiempo doble el día del trabajador? Pero la vista no está nada mal, ¿eh? No, pero igual prefiero pasar tiempo con la familia. Caballeros, ustedes saben que las unidades de enfriamiento no se reemplazan solas, ¿verdad? Lo siento, Keith. En este momento estoy examinando los conectores. Verifica la orientación con respecto al área de carga. Iniciando instalación. Esperen. Es otro hermoso día en el soleado sur de California. Solo cielos azules y despejados en el pronóstico. Así que, ¡que comience la fiesta! Hagamos de este fin de semana del Día del Trabajador Memorable. No se vayan porque voy a seguir poniendo buena música. Te lo juro, amigo. Esta chica es preciosa. No estoy de humor, ¿de acuerdo? Ya ha pasado más de un año. Llevas demasiado tiempo encerrado en esa jaula. Beberemos algunas cervezas, un poco de sexo y al final del fin de semana serás un hombre nuevo. Charlie, 2.0. Estoy más que linda. Necesito unas vacaciones. ¿Necesitas que te lleven? No lo sé. Supe que pedir aventones puede ser peligroso. Oye, Char. Quiero presentarte a Annie. Hola, Charlie. Un placer conocerte. Igualmente. Oh, y el chico que estaba veándose allá atrás se llama Brenda. Muy bien, vamos a subir a la chica, ¿sí? Lo siento, estaba el teléfono. ¿Quieres que ponga tu bolso atrás? Oh, sí. Gracias. Gracias. Oh, por Dios, chicos. Aquí dice que va a haber más de 27 grados todo el fin de semana. Sí. Estoy ansiosa por una zambullida. Oh, por Dios. Será de maravilla. Oh, y podemos usar la moto de agua de mi hermano, ¿sí? No usaremos la moto de agua. Las motos de agua son para imbéciles. ¡Acráyate! Reduzca la velocidad. Respeta la vida salvaje. Mecánico de servicio. Gracias a Dios. ¿Crees que este basurero tenga baño? Vamos, busca un matorral. Solo efectivo. ¿Por la gasolina? ¿Por la gasolina? ¿Quieres una? Claro que sí. Le ofrezco a... Hola. Lo siento, mi música. No, está bien. Gracias. Oye, ¿siempre eres tan conversador? Sí. Eh... Lo siento. Tengo... muchas cosas en la cabeza. Bien. ¿Quieres... ¿Quieres hablar de eso? No. Muy bien. Lo siento. No, está bien. En este momento no. Sí. Está bien. Te dejaré volver a tu... eh... regodeo o lo que sea. ¡Te». Oh... No, 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 no. Estás en el lugar equivocado Yo no vi nada, lo juro Sí, pero lo vas a ver Grita y verás lo que pasa Malditos periodistas ¿No me han quitado suficiente? Solo paramos a cargar combustibles Solo pararon a llenar el tanque, ¿eh? Un paseo dominical para la ruta 66 Pareces interesado en mi hermosa obra No, 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 no ¿Quieres verla, eh? No, por favor Por supuesto que quieres No Vamos a ver No Este es Bambi Bambi muerto Dile hola, Bambi ¿Qué está pasando? Tratas de botar un cálculo renal Oiga, oiga, oiga ¿Qué es lo que pasa, amigo? Oiga, creo que esto es un malentendido, ¿de acuerdo? Bren, tenemos que irnos ya Sí, Brennan Debes irte ya Vamos Que tenga un buen día, ¿eh? Tiene un arma ¡Vamos, deprisa! ¡Sube el auto, sube el auto! ¿Qué sucede? Vamos, solo sube ¿Qué fue lo que hicieron? Yo no hice nada Gasolina Mecánico de servicio Debiste haberlo tirado al piso, amigo Eso es lo que yo habría hecho Amigo, este montañés era súper fuerte Sus manos tenía movimientos como de experto en kung fu o algo así Está bien, como digas Wainwright, Alaska Ah, ¿elizabeth? Ya llegamos Chicos, esto va a ser increíble Muy bien, tomen sus bolsos ¿Listo? Aquí tienes Vamos Este lugar es un mes Oye, genial, amigo ¿Qué te parece? Sí Sí, vamos ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué tal? Vaya ¿Está bien? Vaya Tus padres sí que saben vivir, ¿cierto? No les va mal Oye, tengo que instalar mis equipos antes de que oscurezca Claro Annie conoce el camino al lago Sí Perfecto ¿No vienen? O tenemos que... Preparar las habitaciones Sí Claro Síganme Que se diviertan con eso Diviértete Oh, ¿qué hace eso? Es un sensor de movimiento Este aparato Tiene un radio de flash de 12 metros para poder captar a cualquier visitante nocturno ¿Cualquier qué? Pie grande Osos A decir verdad ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? La chica De tu teléfono Prefiero no hablar de eso si no te importa Sí Impresionante, ¿no crees? Totalmente Cara y yo nos parábamos aquí Cerrábamos los ojos y... Olvidábamos los problemas Y los miedos Inténtalo Oigan Por aquí ¡Dense prisa! ¡Oh, claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No les gustan las películas de suspenso? En estos sitios es donde siempre encuentran los cadáveres Relájate Está abandonada A Cara y a mí nos encantaba explorar estos lugares cuando éramos niñas No me parece que esto esté tan abandonado Imagino que un vistazo rápido no nos hará daño Esto es un radar Doppler de 9.3 GHz Todavía funciona ¡Oh, vaya! Oigan, chicos Es una radio militar ¿Estás bien? Oye, háblame Siéntate Háblame, ¿qué necesitas? Dime qué necesitas No ¿Estás bien? Sí Créeme, eso no fue nada ¿Nada? Sí Me pareció bastante intenso Sí, lo fue Todo está bien Chicos Es el tipo loco de la estación ¿Qué? ¿Qué? Santo cielo, es verdad Es él Oh, no Rayos, vámonos de aquí Vámonos Dios mío A ver, déjame intentarlo Oh, Dios mío ¿Qué está pasando? Dios mío ¡Vamos! ¡Aquí vienen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oye, oye! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Meteorólogos, discuten la causa de las nubes que fueron observadas primeramente sobre Alaska. ¿Es otra prueba más del calentamiento global? ¡Espera, espera! Es lo que la gente en todo el país ha estado preguntando desde que aparecieron las misteriosas formaciones nubosas en el cielo esta mañana temprano. Las cámaras de los teléfonos en todo el mundo captaron imágenes impactantes de ese extraño fenómeno. El pronóstico del tiempo parece estar cambiando minuto a minuto. Vamos ahora con nuestra meteoróloga en jefe, Paula Tully, para que nos hagan más de los... ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No van a creer! ¡Shh! ¡Miren! Sí, Donald. Un evento de estas proporciones es algo que nunca habíamos visto. Lo que realmente asombra es lo rápido que se están expandiendo. Oye, ¿qué demonios es eso? Y está afectando todas las computadoras. No me preguntes a mí. Voy a buscar otra cerveza. Nos sorprende que ya muchos le están llamando la tormenta del siglo. Muy bien, Paula. Entendimos todo lo que nos dijo. Está en todas partes. Bueno, en todas partes menos aquí, por suerte. Oigan, chicos. Se ve increíble. ¿Por qué crees que está pasando? ¿Ya escuchaste lo que dijeron? Una especie de cambio meteorológico. ¿Has estado viendo las noticias? Calentamiento global, mamá. Te amo. Oigan, chicos. ¿Qué pasa? La batería está muerta. ¿Qué? Dejaron las luces encendidas. Oye, no me miren a mí. La cargaremos hasta mañana, ¿de acuerdo? Te amo, mamá. Yo también te amo, cariño. Cuídate. Adiós. Sonríe. 200 kilómetros al oeste, búnker militar Pájaro Negro. Algunos de ustedes reconocerán estas fotos de la investigación del Comité Condom sobre el proyecto Libro Azul. Los hallazgos del Comité pusieron fin al proyecto en 1969, pero los pilotos continuaron reportando experiencias asombrosamente similares en las décadas posteriores. Tráiganlo. Tráiganlo. ¿Lo he hecho? No. Bien, aquella antigua historia suya, señor Romanovich. La que ustedes nunca quisieron escuchar. Pues, ahora somos todo oídos. Forzaron la capota. ¿Qué? Encontré esto. Estaba entre el borne positivo y la carrocería. Hizo un cortocircuito. ¿Qué? Creo que sé quién fue. Sí, amigo, encontramos una cabaña abandonada. No estaba tan abandonada. Le pertenece un tipo raro. El tipo que estaba molestando a Brendan en la estación. Ahora nos está molestando a todos. Bien, no digas nada de esto a las chicas todavía, ¿sí? No dejaremos que un payaso nos arruine las vacaciones. No dejaremos que un hombre sagrado. No dejaremos que un hombre sagrado. Ya está en línea Confirmado, los visitantes están en camino al área en que se encuentran No pueden luchar contra ellos, coronel Solo pueden hacer preparativos para lo que pase Cámara remota de movimiento ¿Qué está haciendo? Sí, sí ¿Y bien? Necesitan un poco de privacidad ¿Qué te parece si jugamos, Villar? Yo creo que mejor me voy a la cama, chicos Eso me suena una excelente idea ¿Verdad, cariño? Adiós Parece una buena chica Sí ¿Por qué terminaron? No, no terminamos Lo sabía Eres un imbécil ¿Crees que soy un pedazo de carne? ¿De qué? ¿Qué? Sí Hace diez meses Un accidente automovilístico Lo siento Yo no... No, no, creí que Rob había dicho algo Yo no tenía idea En serio Está bien No tenía Está bien Mamá Llamada entrante Uno de los blogueros más controversiales del país Advierte sobre la naturaleza extraterrestre de estas inusuales formaciones nubosas Sí, Eve Lo que estamos viendo aquí es la llegada de una civilización extraterrestre Lo he estado diciendo por televisión y en mi sitio de la red desde hace 20 años Este fenómeno que estamos viendo en el cielo es indiscutible El gobierno no nos dice qué está pasando Es indignante Ya han pasado casi cuatro horas, por el amor de Dios Démosle ahora la bienvenida a nuestro próximo invitado, el Dr. Lawrence Manning Gracias por la invitación Doctor, usted dice haber estado en contacto directo con los visitantes Como usted los llama En marzo de 1968, yo mismo fui abducido Desperté en una especie de mesa quirúrgica Ellos le hicieron esto a mi cuerpo No puedo expresarles con palabras el dolor que soporté Noticias de última hora En los últimos minutos, lo que parece ser una gigantesca nave comenzó a emerger ¿Qué fue eso? Solo debe ser la tormenta No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Mi instalación estará perfectamente seguro. ¿Quién me preocupa? No soy yo. Cinco llamadas perdidas, mamá. ¿Kara? ¿Qué sucede, amor? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¡Kara! ¡Oigan, chicos! ¡Por favor, vengan! Cariño. ¿Qué le pasa? No tengo idea. Estaba parada frente a la ventana y se desmayó. ¡Kara! ¡Kara! ¿Qué rayos te pasó? Estoy bien. Estoy bien. Cámara remota. Descargando. ¡Chicos! Me asustaste, amor. Estoy bien. ¡Chicos! ¡Chicos! Tienen que venir a ver... ¿Qué fue lo que pasó? Estoy bien. Se desmayó por un momento. ¡Chicos! ¡Chicos! Tienen que venir a ver esto. ¡Vamos! Estoy bien. ¡Vamos! Por fin tomaste la foto del hombre oso. ¡Felicidades! Eso no es un oso. ¿Entonces qué es? Descargando. Ese maldito estaba detrás de todo esto. Gracias a ti, Brendan. Chicos, ya basta. Cariño, tranquila. Tengo un arma en la camioneta. Una 38. ¿Trajiste un arma? Oye, oye. Rob, Rob. ¿Qué estás haciendo? Voy a buscar mi arma. Llamemos a mi mamá. ¿Sí? Sí. Maldición. No hay señal. Probablemente la tormenta tumbó los reles de comunicación. Bienvenidos. Chicos, ¿qué sucede? ¿Dónde está Rob? ¿Demonios, Rob? ¡Rob! ¡Os abran la puerta! Es Rob. Es Rob. Déjalo entrar. ¡Rob! ¡Por aquí! ¿Qué pasó? Resbalé y el arma se disparó. Rob, ¿qué demonios viste? Cariño. Escuchen, no sé qué era, ¿de acuerdo? Cálmate, Rob, ¿sí? Estoy calmado. Asustas a todos. Ya estoy bien. ¿Bien? No, cara. Solo. No. Aléjate de la ventana ya. Está allá afuera. El resplandor rojo. Por Dios. Ahora recuerdo lo que me pasó. Vino la nube. ¡Ah! ¿Todos están bien? La batería ya debe estar cargada, ¿cierto? Subamos al auto y vayamos a un pueblo. Sí. Oye, eso está casi dos horas de aquí. ¿Qué tal la cabaña del cazador? Sí. La radio. Podría usarla para pedir ayuda y que nos venga a buscar aquí. Si tomamos esta carretera con luces apagadas, llegaríamos en cinco minutos. ¿Por qué me da la impresión de que nos vas a matar, Charlie? Si hay algo que quieres decir, dilo ya. Oigan. ¿Qué tal si resuelven su competencia en otro momento? ¿En serio? De acuerdo. Ella tiene razón. ¡Oye! ¿Me acabas de apuntar con un arma? No necesito de un arma para encargarme de ti. No me digas. ¿Sí? Eres un cobarde. Eres el último que debería tomar decisiones cuando hay vidas en juego. ¡Hijo de perra! ¡Sé lo que estás diciendo! ¡Dilo! ¡Dilo ya! Chicos, no me siento muy bien. Quítate de encima. Oye. Oye. Todos vamos a morir. No voy a permitir que te pase nada, ¿de acuerdo? Oye. Oye. Ya tenemos que irnos, ¿bien? Nos van a llevar sin importar qué hagamos. Es una especie... ¿Una especie de dron? ¿Qué demonios vamos a hacer? Chicos, vayan a la coche y conecten la batería a la camioneta. Charly y yo los veremos ahí en cinco minutos. ¡Vayan! Ayúdame con cara. Corre, 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 corre. 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 ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? Está adentro. ¿Qué demonios? Oye, todavía no. ¿Qué fue lo que hice? Mi amor, lo siento. Rob, tenemos que irnos, vamos. Vamos al garaje, al garaje. Cierra la puerta. Cierra la puerta. No lo sé. No sabía que era ella. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? No. Te vamos a sacar de aquí, mi amor. Te voy a llevar a un hospital para que... No. 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 No, 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 no. Respira, no te vayas. Respira, cariño. Está muerta. Respira, cariño. Vive, vive, vive. Por favor. Por favor. Respira, maldición. Está muerta. Vámonos. No. Está muerta, sí. Escucha, Rob. No. No hay nada que podamos hacer. Tenemos que irnos. Sí, vamos. Tenemos que ir al auto. No. Yo no veo nada. Eso me preocupa. No tenemos idea de lo que son capaces de hacer. ¿O dónde están? Necesitamos distraerlos, amigos. ¿Qué rayos, Rob? ¿Qué demonios haces? No. Corran al bosque. No. ¡Corran al maldito bosque! No. Rob, calmate. Calmate. Chicos. Tenemos que irnos. Charlie. Rob. Charlie, maldición. Ya. Tenemos que irnos. Vamos, vamos. Vamos, deprisa. Vamos. Vamos, enciéndela. Vamos. Vamos. Bien, vamos. ¡Rayos! ¿A dónde vas, amigo? Corre ¿Me dieron por muerto? No, no, no Corre 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 Oye Necesito un momento No tenemos un momento, ¿entiendes? Tenemos que seguir, ¿bien? ¿Qué? ¿Qué viste? ¡Me estás asustando! Por allá, encima de esa Por Dios, está aquí No te preocupes, es un pedazo de corteza Quédate allí, estarás bien ¿Lo ves? ¿Puedes ver algo? ¡Oh, por Dios, corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, corran! ¡Corran! 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 ¡Ah! Espera. Está bien. Está bien. Está bien. ¿O no? ¿Cuál es el diagnóstico, doctora? Bien. Sobrevivirás. ¿Sí? Sabes mucho sobre cortadas, ¿eh? Tal vez. ¿En qué piensas? Bien. Veamos. Mi mejor amiga está muerta. Y a Rob. Algo salió del cielo y se lo llevó. Es más o menos en lo que estoy pensando. Lo sé. Lo sé. Lo siento. Lo siento. Solo... mantén la presión sobre la herida, ¿sí? Sí. ¡Charlie! ¡Annie! ¡Santo Dios! ¡Es una trampa de osos! ¿Qué crees que haces? ¡Shh! Tranquilízate, ¿sí? Te la quitaremos. ¡No! ¡No! ¡Brendan! ¡Shh! Voy a pedir ayuda. Voy a pedir ayuda. ¿De acuerdo? Bien. Te la voy a quitar. Te la voy a quitar. ¡Ah! ¡Ya! ¡Demonios! Está trabada. Muy bien. Muy bien. Bien. Veamos cómo funciona esto. ¡Rachos! Quédate aquí, ¿de acuerdo? ¡Cuidado! Te puedes clavar una astilla. Y la mía es más grande. ¿Qué es lo que quiere? Mi trampa para osos, para comenzar. También me da gusto verte, cariño. ¡Ah! ¡Ya deja de quejarte! La próxima vez te traigo un biberón. Esta es una emergencia. Hola, ¿alguien puede oírme? Esta es la milicia de los Estados Unidos. ¿Dónde se encuentra ubicada? ¡Oh, gracias a Dios! ¡Dios, sí! Estamos en... Estamos cerca del... del lago Trinity. Esas cosas están tratando de matarnos. De acuerdo, escuchen. Por favor, cálmese. ¿Exactamente en qué lugar de Trinity se encuentra? Um, al este de... al este de... Bridgefield Road. Por favor, tienen que darse prisa. Por favor. Entendido. Tengo lecturas de vegetación densa en su ubicación. ¿Puede llegar a Carrad y Gold? Sí. Sí. Creo que sí. Copiado. El equipo de extracción estará allá tan pronto sea posible. Está bien. Gracias. ¡Por Dios! Tuviste suerte. La arteria de la tibia está bien. ¡Adiós, chicos! Hay uno en la cabaña. Adentro. ¿Solo uno? Sí. Vamos, no seas llorón. ¡Es hora de bailar! ¿A dónde diablos lo lleva? Síganme. Deja de llorar. Deja de llorar. Oiga, ¿dónde va? ¿Qué está haciendo? La ayuda viene en camino. ¿Qué? Me pude comunicar por la radio. ¡Adiós! Tenemos... Tenemos que vernos en el lago, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué demonios se está haciendo? No lo sé. ¡Viene para acá! ¡Adiós! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Te atrapé. Sí. Sí. Bienvenido otra vez. ¿Me recuerdas? ¡Oh, qué mal anfitrión soy. Lo siento. Tal vez quieras algo... Algo de beber. Te ves un poco sediento. O tal vez algo para comer. Sí. ¿Quieres algo de comer? Tengo el alimento perfecto para ti. Hijo de perra. ¿Qué demonios, eh? ¿Nos usó como carnada? Es un hijo de perra. ¿Qué? ¿Le parece gracioso? Chicos, ¿no puedo? ¡No puedo sentir mi pierna! Vivirás, chico llorón. Vas a sentir un pinchazo. ¿Se va a poner bien? Esa fue la parte fácil. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Él te cargó? Vive esto. ¿Qué es eso? No querrás saberlo. ¡Muerde! Esto te va a doler. Bien. En tres. Uno. Dos. Tres. ¿Lista? ¿Para qué? Bren necesita más tiempo. No podemos arrastrarlo. Conduciremos. Tú busca las llaves. Y nos llevamos la camioneta. Está bien. Yo lo distraeré. Está bien. El trabajo que haces es, digo, es impresionante. Ya verás lo que tengo planeado para nuestro amigo el extranjero. No funcionará. Disculpe. ¿Qué? La camioneta. No funcionará. Se la reventó una junta. Apenas pude llegar a casa esta tarde. Santo Dios. Pero pueden llevarse el bote. Pues. Nos lo llevamos. ¿Qué es tan gracioso? No quise decir ahora mismo. Cuando amanezca, tal vez tengan una mínima posibilidad de lograrlo. La luz solar parece interferir con su metabolismo. Los hace más lentos. ¿Al amanecer? ¿De verdad espera que nos quedemos aquí hasta que amanezca? ¿Haciendo qué? No creo que pases los 50 metros detrás de la puerta. ¿Qué lo convierte en un experto en esas cosas? ¿Eh? 7 de abril de 1995. Aquí vamos. Hacía verificaciones previas al lanzamiento. Estaba en el transbordador. Pestañee. Y me encontré con la cara contra el suelo. En una tierra desierta. A 4000 kilómetros de distancia. Fue 48 horas más tarde. Sin recordar dónde había estado. Sin recuerdos de cómo había llegado al maldito desierto. Pero después de un tiempo, comencé a recordar cosas pequeñas. Luces. Sonidos. Olores. Sabores. Parece que tuvo un viaje increíble. Sí, lo tuvimos. Sí que lo tuvimos. El Capitán Romanovich y yo. Astronauta en problema por controversia sobre secuestro alienígena. Nash y Romanovich. Olvide enseñarles mis recuerdos. Sí. Y este. Así es como marcan a los generales. ¿Generales? Los que parecen prometedores antes de los ajustes. Antes de las mejoras. Ya saben. Para tener... Algo extra. ¿De qué demonios se está hablando? Los preparativos para lo que se avecina. Han estado realizando pruebas durante los últimos 60 años. Se llevaban a uno o dos por viaje. Todos para prepararse para esta noche. La abducción masiva de esta noche. No le creo. No le creo. ¿Qué rayos es usted? Realmente no estoy seguro. Lo descubrí hace un par de años. Al poco tiempo comencé a recordarlo todo. Todo. Y más. Verán, algunos de los recuerdos... No eran míos. Era imposible. Imagino que usaron una especie de... Implante neurológico o algo así. Sí, pero al poco tiempo. Sabía todo sobre ellos. Sabía que ya habían estado aquí. Y sabía que regresarían. Sabía que nadaríamos en marismas si no hubiese sido por ellos. ¿Qué? Cuando vinieron la segunda vez, hallaron algunos de nosotros ocultos en cuevas. Y después de la siguiente visita... Homo sapiens. Fuimos liberados en el mundo. 250 mil años más tarde... La siguiente actualización masiva. Supongo que podríamos llamarlo un empujón en la evolución humana. No es lo que enseñan en catecismo, ¿cierto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¿Sabían que el primer astronauta fue un chimpancé? Y el segundo un perro. Lo que quiere decir es que parece que no nos importa usar especies inferiores para todos nuestros experimentos diabólicos. Pínchalos con esto, mételes aquello, mándalos en un cohete. Lo que se me ocurre... Es que para ellos somos lo mismo. ¿Es decir qué? ¿Usted siempre ha sabido eso, lo de esta noche? ¿Y no le dijo una palabra a nadie? Sí, se los dije a todo el mundo. Se los dije a todos. ¡Miren! Astronauta en problema por controversia sobre secuestro alienígena. Y me dijeron que mi sentido de la realidad estaba trastornado. Esos malditos visitantes me lo quitaron todo. Así que esta noche... les voy a devolver... el favor. ¡Uy! ¡Shh! ¡Está dormido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, Charlie... Vamos... Vamos a salir de aquí, ¿verdad? ¡Oye! ¿Crees que todo pasa por una razón? No lo sé ¿Por qué? Yo iba conduciendo esa noche Íbamos camino a casa de ese San Francisco Yo estaba en el séptimo cielo Ella solo Dijo que sí Casi no dormí la noche anterior Pero Creí que podríamos llegar Casi lo hacíamos Llevábamos casi una hora en Los Ángeles Y desperté con sus gritos Yo había salido expulsado del auto Ella estaba atrapada debajo del tablero Estoy atorada Tengo que sacarte de aquí, ¿bien? Había humo por todas partes Tenemos que salir, tenemos que salir ahora mismo ¡Vamos! 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 ¡Rachel! No pude sacarla a tiempo Por Dios Lo lamento Creo que es hora de irnos Oye, Brendan Brendan, despierta Oye Despierta ¿Qué hace ella adentro? No quiere saberlo Está bien ¿Despertó? Sí, vamos, Brendan Es hora de irnos ¡Ani, Ani, Ani! Oye, tenemos que irnos Quédense en la cabaña ¿A dónde va? A tender la alfombra de bienvenida ¿A quién o apping? No puede ser Sí, Trevor No puede ser Sí, eso es ¿Brinda? ¿Dónde está? ¡Se ha ido! ¡Escóndete, escóndete! ¡Trayos, ven! ¡Detrás de mí! ¿Su amigo? ¡Rayos! Buena suerte. ¿Qué esperan? ¿Un beso de despedida o algo así? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Intentas entender por qué son tan especiales, ¿eh? Pues no lo son. Vinieron por mí. Al parecer tenemos negocios inconclusos. Sí, lamento romperte el corazón, hijo. Están en el lado equivocado y en el momento equivocado. Será mejor que se vayan de aquí ahora. Un momento, ¿no va a venir? Claro que no. No me divertía tanto en 20 años. Vamos. Aguarda, aguarda, aguarda. ¿Qué? Aguarda. ¿Qué? Quedémonos aquí, es más seguro, créeme. No, 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 no. Es donde nos van a buscar. ¿Quién? ¿Qué? Exactamente con quién hablaste por la radio. No tenemos tiempo para tonterías o para dudar, ¿de acuerdo? Solo tienes que confiar en mí. Todo estará bien. Ari, no te perderé a ti también, ¿de acuerdo? No fue tu culpa. No lo haré. Eso no fue tu culpa, ¿está bien? No puedes permitir que la muerte... Está bien, como quieras. Haz lo que quieras. Me llevaré el bote. Me voy. De acuerdo. Vete. Oh, por Dios. Ani, Ani, Ani. Ya estás bien. Ya estás bien. Por Dios. Por Dios. ¿Qué tal si damos un paseo en bote? Por Dios. Los veo. Te lo dije. Te lo dije. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Annie! ¡Annie, eres tú! ¡Annie! ¿Annie, dónde estás? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Charlie! ¿Brendan? ¿Brendan qué? Ellos me arreglaron. ¡Charlie! ¿Qué dices? Mi pierna ya no me duele. No te duermas, ¿de acuerdo, amigo? Voy a sacarte de aquí. ¿Qué sucede, Charlie? ¡Regresa! ¿A dónde vas? ¿Qué sucede, Charlie? ¡Regresa! ¿Qué sucede, Charlie? Oye, oye, Rob Charlie Sé que perdí la cabeza ya, ¿no es cierto, amigo? Pero... Ya estoy bien ¿Tú no lo ves así? No tengas miedo, Charlie Puedo oír tus pensamientos No sé dónde tienen a Annie ¿Charlie? ¿Annie? ¿Charlie? Annie 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 Charlie, gracias a Dios Ayúdame, ayúdame Salgamos de aquí de una vez Sí, bien, de acuerdo De acuerdo, por Dios Oye, oye Todo saldrá bien, ¿de acuerdo? Solo Algo me está sujetando Annie, 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 Annie Oye, oye, Annie Annie, Annie, basta, basta, Annie Annie, Annie, ya basta, ya basta Oye Annie, Annie Annie Charlie Charlie Regresa Regresa Tú, ¿yo, qué,구? ¡No! ¡No! ¡Ja,ばい! ¡No! Actımız Est Matthias ¡No! ¿Annie? ¿Annie eres tú? ¡Rachel! ¡Hola! Lo siento. Lo sé. Te he extrañado. ¿Puedes hacer algo por mí? Lo que sea. ¿Necesito que me dejes ir? ¡No! ¡Rachel, no! Por favor, Charlie. Está bien. Está bien. Tu nueva vida está por comenzar. Está bien. Está bien. ¡No! 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 Pero debe haber sido una locura. Amigo, me siento súper fuerte. Amigo, me siento súper fuerte. Bien. La nave sigue ascendiendo. Acabo de perder contacto visual. Reduzca su altitud. Asista a las patrullas en tierra. Revise las áreas en que se han reportado contactos. Confirmado, señor. Los visitantes están yendo. Los abducidos parecen haber sido regresados. Se los dije. Los visitantes se marchan. De la misma manera como aparecieron, los visitantes ahora se han ido y en todo el mundo se reportan cielos despejados. Pues parece que perdiste tu vuelo. Cuarentena en vigencia. Entre tanto, una coalición internacional ha decidido establecer un protocolo de cuarentena para más de 20.000 personas de vueltas. Señorita, ¿se encuentra bien? Estoy bien. Me siento de maravilla. Déjeme ir. La cuarentena es obligatoria para todo aquel que haya estado en contacto con los visitantes. ¿Tu mamá te está escribiendo? ¿Qué? Mamá. Kara, llámame. Estoy preocupada. ¿Cómo lo supiste? No te preocupes más. ¿Qué demonios es esto? ¿De qué se trata esto? Apaga el motor. ¿Todo bien, oficial? Necesito que bajen del vehículo, por favor. Hasta allí. ¿Algún problema, oficial? En absoluto. Tiene las marcas. ¿Estás seguro? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Tenemos que matarlos. ¿Los puedes escuchar? ¿Qué está pasando? ¡Rayos! ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, no. Estoy bien. ¿Estás bien? Tranquila. Todo está bien. Oye. ¿Está bien? Mejor nos vamos, ¿sí? Vamos, vamos. Oye. Vamos. Vámonos. Tengo algo especial para ti. Ven acá. Yo puedo. Vamos. Control de despacho Toker PD-6682 de Guardia. Instruyendo a todos los vehículos para que comiencen. Jake Rico 319, ¿me copia? Por favor, confirme. La unidad 131 va en camino para quemar los cadáveres. Aún no estamos seguros de qué pueden hacer estas personas. Se aproxima una tormenta. Sin duda alguna. Los elegidos.